El pueblo indígena Lenka es uno de los pueblos más milenarios en Honduras. Mantenemos nuestra cultura, nuestros usos y costumbres. También es el que tiene mayor población indígena. Estamos en seis departamentos de los 18 que tiene Honduras. En el departamento de Lempira, en el departamento de Intibucá y en el departamento de La Paz. También estamos en otros departamentos con menos población. Donde está concentrada la mayor población es en los tres departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. El pueblo indígena Lenka también mantiene o mantenemos nuestra propia cultura, nuestra gastronomía, nuestras medicinas, nuestros bailes, nuestras fiestas, nuestra forma de vida, en armonía con el ambiente, en armonía con la naturaleza, en armonía con el territorio en general. El pueblo Lenka también todos sus habitantes somos trabajadores, hombres y mujeres. Nos dedicamos a la agricultura, a crecer animales, carnado, aves, de todo tipo de animal que sirve para la gastronomía de los mismos habitantes del pueblo. También nos dedicamos en mayor escala a la agricultura. Se siembra maíz, frijoles, papas, repollos, todo lo que es propio de nuestra tierra. Lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos han enseñado. Nosotros seguimos cosechando, seguimos disfrutando de nuestras propias semillas, de nuestros propios granos, de nuestras propias frutas. Sembramos todo lo que tiene que ver con verduras, raíces, que eso es parte de nuestra gastronomía. También vivimos, nuestra forma de vida es el intercambio de productos. Estos productos que nosotros cosechamos, intercambiamos solidariamente con el compañero, con la vecina, con el vecino, que no tiene, tal vez que por este problema de la tierra, muchos pueblos, muchos hermanos, muchos habitantes en el pueblo lenca, no tenemos la tierra necesaria para cosechar, para sembrar. Es una de nuestras demandas permanentes de la tenencia de la tierra. Pero una de las formas de vida del pueblo indígena lenca es la solidaridad, la forma solidaria que vivimos, compartimos, lo que uno cosecha le lleva al otro. Si el otro no cosechó, le lleva al otro. Y esa es nuestra forma de vida. Hablando de la cultura del pueblo indígena lenca, ya lo decía, tenemos nuestras propias fiestas, nuestra propia espiritualidad, que cada día la fortalecemos, enseñando a los jóvenes, enseñando a las jovencitas, que también deben seguir estos ejemplos de nuestros abuelos, porque son culturas milenares, que las hemos fortalecido y invitamos a los jóvenes cada día a que la sigan practicando, fortaleciéndola, para que nuestra cultura no se extinga. El pueblo lenca tiene su propia forma de vestir, que también eso se hace en las comunidades. Hay talleres, los telares famosos del pueblo lenca, coloridos. Es nuestra propia forma de vestir, nuestra cultura, nuestros colores vivos. Los trabajan las propias compañeras, las mujeres en las comunidades. Esos telares son artesanales propiamente, no son máquinas eléctricas, son máquinas artesanales propias de la comunidad, elaboradas en la comunidad. Es madera propia de la comunidad. Así se hacen los telares donde se construye la ropa del pueblo indígena lenca. Es la forma de vida, es lo que el pueblo indígena aporta al país. Ya decía, también mencionaba la dedicación a la cultura. Sacan algunos productos a los mercados, a los supermercados grandes de las grandes ciudades. También es el aporte que el pueblo indígena lenca da al país. También pagamos impuestos, los pueblos indígenas, de todo lo que se hace en las comunidades. Se paga impuesto en cada municipio, en cada alcaldía, en cada municipalidad, en cada departamento. Se paga impuesto por todo lo que nosotros cosechamos, lo que vendemos. Las compañeras que trabajan en los telares también pagan un impuesto por vender este producto, por ofrecer. Y lo que nosotros queremos es que nuestros productos tengan nuestras patentes propias. Que no sea una persona no hongureña, que no sea de nacionalidad hongureña la que patente estos productos. Sino que sea la patente, sea de las comunidades, sea propia, como es nuestra costumbre, nuestros bienes. Son comunitarios, la tierra, son títulos comunitarios. Los telares son propios de la cultura comunitaria. Y así se trabaja. Todos los ingresos que van a estos municipios, a estas comunidades, entran de manera comunitaria. Eso es lo que nosotros siempre estamos pidiendo, demandando, que la cultura no se venda. La cultura no es moda. La cultura es cultura, así como se dice. Otro trabajo que también ejercemos en las comunidades lencas, las comunidades indígenas lencas, es el barro. También es un trabajo que lo hacen las mujeres, más que todo. Mientras los hombres están trabajando la tierra en la agricultura, las mujeres se dedican en la casa a trabajar, a hacer piezas de barro, arcilla. Y eso también es un producto que se saca a los mercados. Es un producto que genera ingresos a las familias. Lamentablemente, no se expande a los mercados grandes del país, mucho menos fuera del país. No se exporta. Y las compañeras que elaboran, que se dedican a elaborar estos productos, pues es muy poco el ingreso que reciben. Porque se trabaja en sociedad, como ya lo decía, de manera en unión. Entonces, lo que ellas venden, eso va dividido entre todas las mujeres que elaboraron ese producto. Lo que nosotros estamos haciendo por ahora es buscarles mercado, buscar un mercado para que las compañeras puedan expandir sus ventas, expandir a los mercados internacionales, a los mercados nacionales en todo el país y fuera del país. Entonces, creo que sería de gran apoyo para las hermanas que elaboran este producto, que haya mercado internacional para poder mostrar nuestro producto, nuestra mano que elabora esas bellas, bellas piezas de arcilla, de barro. El pueblo indígena lenca, podríamos decir que no resistimos a que nuestra lengua se extinga. Existen vocablos que lo hablan nuestros abuelos, nuestras madres en las comunidades. Lamentablemente, no se habla con fluidez el idioma o la lengua materna del indígena lenca. Solo existen vocablos. Se está haciendo un trabajo para fortalecer estos vocablos que aún existen. Pero no podemos decir que lo hablamos de manera fluida como hablamos el español. En la mayoría del pueblo indígena lenga hablamos el español, pero ya lo mencioné, hay palabras, hay vocablos que sí lo hablan las personas mayores en nuestras comunidades. Hablando del contexto en la pandemia, la pandemia se ha dispersado en los pueblos indígenas, en la mayoría, en los nueve pueblos indígenas existentes en el país. En el pueblo lenca llegó a través de los jóvenes que forman parte del ejército nacional del país, de la policía nacional. Porque ellos, no hay forma de empleo, no hay forma de trabajo en las comunidades, faltan el empleo para estos jóvenes y la única forma que ven es ingresando al ejército, ingresando a la policía nacional. Y es un grupo que está en primera línea en estos momentos, enfrentando la pandemia. Luego de salir de su trabajo, estos jóvenes van a su comunidad a visitar a su familia. Fue de esa forma que llegó el contagio del virus a las comunidades. Y por tradición, culturalmente, las familias son grandes. En un solo hogar viven hasta 10 personas. Es por eso que se infectó una persona, luego infectó al otro y así se infectaron todas las familias. La forma que la pandemia llegó a las comunidades indígenas lencas es porque en las comunidades, en los municipios, no hay oportunidades de empleo. Luego, los jóvenes que salen de las escuelas, salen de los colegios, la única oportunidad que ven es el ejército o la policía nacional. Luego, vienen e ingresan a los batallones, a la policía. Y en este momento, son un grupo que están en primera línea enfrentando la pandemia. Luego de salir de su trabajo, ellos van a visitar a las comunidades, a sus familias que están allá en las comunidades. Y fue así como llegó el virus, como llegó la infección a las familias. Tradicionalmente, los hogares lencas son mayores, viven cantidad de personas, de 8, 9 o 10 personas en un mismo hogar. Se infecta uno, se infectan los 10. Fue así como llegó, luego una familia infectó a otra. Entonces, por hoy, el pueblo indígena lenca ha sido uno de los más afectados con este virus. Lamentamos que varios jóvenes o adultos mayores han fallecido por problemas de este virus. Otros se han curado con medicina propia de las comunidades, manejando o poniendo en práctica nuestra cultura. Se han mejorado, han salido, han logrado evadir o no contagiarse o si se contagió, pues ya mejoró con la medicina propia de las comunidades. Otros, lamentablemente, han fallecido porque llegaron a un grado grave y salieron al hospital porque en las comunidades no hay acceso a transporte. En las comunidades indígenas lencas es muy difícil trasladar a una persona cuando se ve grave de una enfermedad, mucho menos ahora con la pandemia. No hay transporte, no es la forma, no hay vías de transporte. Porque ahora que estamos viviendo estos problemas con la pandemia, hay toques de queda, hay vías que circulan, hay vías que no se puede circular. Y lamentamos que por esta parte muchas personas que se han infectado con el virus han fallecido. Han fallecido sin poderlo trasladar a un hospital. Porque la forma de trasladar a un paciente cuando está grave es cargarlo, cargarlo en hamacas, cargarlo en petates o cargarlo en caballo, sacarlo en caballo. Es la única forma desde las comunidades lejanas a los departamentos, a las ciudades grandes donde están los hospitales. Y eso ha sido el motivo para que muchos fallezcan en su comunidad sin darse cuenta que fue por el virus o que fue por el... Eso no se contabiliza. La necesidad que vemos apremiante en estos momentos por motivos de la pandemia es que se abran centros de salud en las comunidades, en la mayoría de las comunidades. Porque si ya lo vemos, que la pandemia mata, que la pandemia es letal y que no contamos con centros médicos, con personal médico, es la necesidad más grande que en este momento vemos. Invitamos a la cooperación internacional, que recomiende a los estados. Sabemos que ingresan bastante cooperación internacional. Que esto vaya dirigido a los pueblos indígenas y que se abra centros médicos en las comunidades. Porque no solo va a ser la pandemia. La pandemia deja otras consecuencias y la gente se va a seguir enfermando. Los compañeros y compañeras van a seguir enfermándose. Necesitamos esos centros médicos y también con medicamento y con el personal médico. Porque de nada sirve abrir un centro médico sin personal y sin medicamento. Que esté completo, eso es lo que estamos demandando ahora el pueblo indígena Lenka y los nueve pueblos indígenas en general en el país. Las perspectivas que vemos como pueblo indígena Lenka es que, ya lo decía, que se abran centros médicos, que se abran carreteras para que puedan salir los pacientes a los centros médicos grandes cuando tienen que salir. Que se abran espacios para las enfermeras. Que hay enfermeras propias de las comunidades que se han dedicado a estudiar la enfermería. Necesitamos que ese personal propio de las comunidades indígenas sea contratado, para que estas sean las que atiendan. Porque conocen más los problemas comunitarios, interactúan más con los habitantes de las comunidades indígenas. Eso es lo que demandamos. Ya lo decía, recomendar a los estados para que se dediquen, ven por la salud de los pueblos indígenas. Que fortalezcan los medicamentos, que la medicina propia de los pueblos también sea parte de la medicina para todos los pueblos, para todo el pueblo en sí, para el país. Que lo vean como medicamento también para el país. Que no lo vean con desprecio, no lo vean con racismo. Que no lo vean con racismo.